A partir del segundo semestre del presente año 2017, el gobierno que cabeza Enrique Peña Nieto desembolsa más dinero para pagar los intereses de la deuda que los que gasta en inversiones productivas. La inversión productiva que realizó el gobierno federal en el año 2016 fue del 3.9% del PIB. Es una cifra extremadamente baja que no se tenía desde el año de 1939 en México. Sumando el total de las deudas interna y externa, el monto asciende a la impresionante cantidad de 8.548.000 millones de pesos. Cantidad monetaria histórica para una administración que pregonaba una y otra vez que la deuda quedaría en niveles bajos. ¿Y qué más podemos decir de la deuda del Estado de Chihuahua? Los datos son confundentes. Chihuahua tiene un grave problema de endeudamiento. Sin embargo, estoy consciente que los porcentajes o las grandes cifras poco pueden ayudar a dar claridad a la participación. Pero déjenme explicarlo de esta forma. Simplemente para cumplir el pan de la deuda pública de Chihuahua en este año, el gobierno del Estado deberá designar 3.292 millones de pesos, cantidad que supera el presupuesto estatal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma de Chihuahua, colegio de bachilleros y demás instituciones de educación superior del Estado. Gastamos más cada año en pagar deuda en educación, sin contato con que podríamos invertir más en desarrollo social, salud y en los verdaderos problemas del Estado. Exhortamos entonces al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Ejecutivo Estatal, así como a los ayuntamientos del Estado, a ser austeros respecto a los gastos que erogen en las fiestas patrias, que ese dinero se utilice en la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto y el huracán y los huracanes que han afectado a varios estados dentro del país. Hagamos patria de verdad, seamos solidarios, comportémonos como hermanos mexicanos, que las autoridades sean razonables y den prioridad a la salud, alimentación, vivienda y educación que todos los mexicanos tienen derecho a perseguir.